Muy divertida. Contaba Valeria que ella te vino con la idea, como para hacer algo en la tele, si no lo entendí mal, y vos le dijiste, no, esto es una película. No, no, habíamos hablado en una reunión para empezar a hacer algo juntos, de algunos actores. Después nos sumamos con Pablo Solars y de los actores, que era otra idea de que viajaran juntos y que ella sea una actriz e ir a Estados Unidos. Lo que es la mesa de trabajo, empezamos a hablar, un actor, los actores, cómo son los actores, y si se conocen en rodaje, y en rodaje, ella se ensarta porque cree que es una cosa que no es. Y a partir de ahí, eso nos dio tela. Que pasa un poco en la vida, pero nosotros pusimos como ámbito el mundo del espectáculo. A veces pasa en la vida que uno conoce a alguien y al año decís... ¡Epa! ¡Uy, apa! ¡Uy, apa! ¡Mira cómo hiciste así, Mercedes! Me hizo así, me hizo así con emoción.